Música Benjamín Rojas está pasando un momento de felicidad plena, él y su pareja, Martina Sánchez Acosta, se convirtieron en padres de una niña, Rita. Música Perfecto estado, un tiempo atrás, cuando aún sabía ni el sexo del bebé, Benjamín Rojas había declarado en el programa de radio de Catalina Lugui, agárrate Catalina, este hijo es la consecuencia del amor que nos tenemos. Nosotros dejamos de cuidarnos y tardó un poco. Por suerte, nos tocó ahora. Estamos muy felices. Música Aún no sabemos el sexo, pero no nos vuelve locos que sea una nena o un nene. Nos vuelve locos estar viviendo esto. Imagen de archivo. Benjamín Rojas Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Música Cinco días antes del nacimiento de Rita, Benjamín Rojas le había escrito un mensaje de lo más cariñoso a su pareja en Instagram. Así expresó entonces, en palabras muy concretas, el amor que siente por ella, me acuerdo cuando la vi por primera vez en Telefe. Dije u... ¡Qué linda piba! ¡Qué ganas de ser su novio! El casting más difícil que tuve. Pero lo logré ye ye, padre primerizo y feliz. Benjamín Rojas estará de estreno el 9 de enero próximo. Será cuando suba a escena, junto a Nico Vázquez y Flor Vigna, en el Teatro El Nacional, para hacer Una Semana Nada Más. La obra producida por Adrián Suar, Benjamín Rojas, Nico Vázquez y Flor Vigna protagonizarán Una Semana Nada Más. Benjamín Rojas está de lo más entusiasmado con el inminente estreno de Una Semana Nada Más, a juzgar por los posteos que ha hecho en su cuenta de Twitter. Allí se dedicó a replicar una serie de tweets donde su colega y amigo Nico Vázquez compartió parte del detrás de escena de los ensayos de la obra y agradeció al público por el buen resultado que está teniendo la venta anticipada de entradas. Para muestra, los siguientes tweets.